Voy a conquistarte, de una vez te digo, pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más. Voy a conquistarte, de una vez te informo, pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno. Voy a derretir todos tus cielos, voy a conseguir que sientas celos. Cuando no me tengas a tu lado, entonces sabrás que lo he logrado. Voy a conquistarte, de una vez te advierto, declaro que te amo y es a corazón abierto. Voy a conquistarte, de una vez por todas, vamos a tener la más hermosa de las bodas. Voy a provocar tantas envidias, y será envidia de la buena, y hasta que la muerte nos separe. Serás bendición, chula morena, voy a provocar tantas envidias, y será envidia de la buena, y hasta que la muerte nos separe. Serás bendición, tu amor morena.